Parece que les gustó mucho mi video de reacción de Luisito Comunica. Así que aquí estoy de nuevo con otro video de reacción de Luis probando comida callejera de la India. También en los comentarios dame recomendaciones para mi próximo video de reacción. Probando comida callejera en India, la más picante que he probado. Entonces vamos a empezar en 3, 2, 1. ¿Qué tal, eh? Sazonado con tinta. ¿Qué tal? Las noticias del día de hoy. Amigos, amigas, bienvenidos a una edición más de Lucillo el Gordillo. ¿Gordillo? ... al país, que digo país, al subcontinente de India. Un país masivo, caótico, con muchísima cultura, muchísima tradición. En donde, por supuesto, la comida deliciosa, engordante callejera no puede faltar. Por todas las calles hay puestitos de cientos de platillos diferentes. La variedad gastronómica... Cada estado de la India tiene su propia variedad de comida y cada estado tiene muy diferentes sabores. Por ejemplo, yo soy del norte de la India y aquí es, las comidas son muy picantes, muchas especias. La callejera en este país es tan amplia que en este video no vamos a abarcar ni un 5% de todo lo que hay. Pero vamos a intentarlo, vamos a degustar, vamos a devorar, claro que sí, como siempre, vamos a engordar. Por lo que hemos visto en nuestra estadía en India, la comida suele ser muy barata y suele ser, sobre todo, muy picante. Pues no es verdad, no es verdad, no cada comida de India es picante. Y no es picante de chile. La cosa es que en India usan muchas especias y las especias a veces dan un sabor picante. Pero no es picoso de chiles, ¿me entienden? Espero que sí. Y lo que dice él de barato, eso también es verdad. Me imagino que va a mostrar cuánto cuesta. Te aseguro que 9 de cada 10 platillos que ustedes coman en India, van a picar y van a picar en serio. Por mucho que los locales les digan, ah, pica poquito, pica poquito. Las comidas que pican sí son 9 y hasta son 10, pero las que no pican son 0. Tu boca va a estar en juego, vas a acabar todo bembón con los labios hinchados. Bueno, suficiente introducción. Vamos a aventurarnos, que la gastronomía callejera en India nos espera. Vamos a darle. Chano, no dije chano esta vez. Pues comencemos con esto. Debo mencionar que la mayoría de la comida callejera en India es muy barata. Casi todo te cuesta de a medio dólar o menos. Y, hey, esto sí, con la comida de la calle aquí tienes que irte con mucho cuidado. Muchos de los platillos se preparan con las manos, no en las mejores condiciones, al menos cuando eres un extranjero. Tu estómago no está listo. Entonces, sí, tienen que ser probaditas. Nadie te dice que no estés probando. Pero sí, de a poquito, con cuidado. Y bueno. Bueno, me imagino que cada comida callejera es como, no es tan higiénico, ¿no? Y eso existe en cada país. Comidas callejeras. Son ricos, pero al mismo tiempo no son muy higiénicos. Pero, pues, si tienes estómago fuerte, no te va a pasar nada. Y hay muchos extranjeros que soportan muy bien y no les pasa nada. Como mi amigo Luisito aquí. Primer platillo que vamos a degustar. Este se llama alutiki. ¡Oh, ok! Es alutiki. Eso es de las papas mezcladas. Bueno, voy a mostrar. Vamos a ver. De verdad, este platillo es una fiesta de sabores. La base en sí es una tortilla de papa. Ok, es papa molida. La fríen, la muelen en un plato y le proceden a echar, uff, muchísimas cosas. Tomate, cebolla, un poquito de yogur. Eso que pusieron encima, ese líquido, se llama chakni en hindi. Salsa es chakni en hindi. Entonces, él está poniendo chakni encima. Pero me imagino que ese chakni es, es de tamarindo. Y por eso es dulce y al mismo tiempo es como sour. No sé qué. ¿Qué es? ¿Cómo se dice sour en español? Se lo mezclan todo y da como resultado esta belleza de platillo. Este platillo se come con cuchara porque es demasiado aguoso. Pero muchos de los platillos que se ven en la calle y en general de la gastronomía de India son con las manos. Pues venga, agarremos de todo un poco. Sí, sí. Comemos con las manos y eso es verdad. Pero comidas como este, no. Ahí sí usamos cucharas o tenedores. Sí, claro que sí. Un poquito para degustarlo bien. Ahí está. Yo creo que ahí tenemos suficiente. Provechito. Shobaram. Él dijo una palabra de hindi en mi mano. Pero creo que no lo dijo bien. A ver, otra vez. Ahí está. Yo creo que ahí tenemos suficiente. Bueno, lo voy a poner en texto aquí. Shobaram. Es como buen comienzo. Si lo traduzco por literalmente. Pero también lo usamos por cada cosa. Shobaram puede ser como... Si estás empezando un negocio o un canal, te pueden decir Shobaram como buena suerte. Y él está diciendo Shobaram para probar primera vez. Sí. Sorprendí mucho. Primero no lo entendí porque no sé. No me imaginaba que él va a decir una palabra tan difícil de hindi. Ah, miren. Curiosamente, este no pica. Todo lo demás que yo he probado, les juro que pica. Este curiosamente... ¿Ves? ¿Cómo les dije? ¿Cómo les dije? Que no cada cosa pica aquí en India. No. ¿Será que no agarré suficiente? Vamos a agarrar un poquito más adentro. Ah, no, sí. Ahí está. Ahí está. Ya picó. No de una manera muy alarmante. Es como un picazón de especias por cómo preparan los garbanzos. Y la verdad es que me sabe una comida muy nutritiva. Y bueno, como pueden ver, en este platillo no hay carne. Y aprovecho para contarles que un gran porcentaje de la población de India es vegetariano. Empezando porque no comen nada de carne de vaca, pues la vaca es considerada sagrada. No comen cerdo porque el cerdo es considerado como un animal sucio. No, no, no. Pues voy a explicar, pero ya lo tengo. Entonces comen cordero, comen pollito, comen pescado. Pero muchos de los platillos que ves en general son completamente vegetarianos. Mira, él dijo que más del 90% de las personas de la India son vegetarianos. Sí, es verdad, son vegetarianos. Pero después él dijo que no comen vaca y tampoco comen cerdo. Pero no es verdad. Aquí comen cerdo, sí. Solo la comunidad musulmana, que pertenece a religión musulmana, ellos no comen cerdos por religión. Pero otros sí comen. Y al mismo tiempo las personas que pertenecen al hinduismo, como yo, no comemos vaca. Pero las personas de otras religiones en la India, ellos sí comen vaca. Entonces ese punto no lo saben las personas que viven afuera. Siempre piensan que aquí no comemos vaca. Pero ya les mostré como... Ah, sí. Y si preguntan a mí, yo sí, yo como carne. Menos vaca, pero yo sí como carne. Ha picado mucho, muy bueno, muy sabroso, sustancioso. Le voy a dar su excelente 9 de 10. Vamos a ver qué más nos encontramos. Oigan, estoy asombrado con lo barata que es la comida en India. Este platillo a mis espaldas se llama Dalbati. Te venden el platito en 50 rupias. Un buen platito. Como un poquito más de medio dólar. Dalbati, de hecho, significa pan de lenteja. Entonces, bueno, vamos a probar. Agarra el pancito. Lo muele ahí en su platito, ¿ok? Ok, le puso hasta doble pan. La verdad, nada mal, ¿eh? Nada, a triple. Eso es lo... Pues no pica tanto, pero... Nos va a causar dolores en la noche. Vean, hasta cucharita me incluyó, mi brother. Pero, a ver, realmente me incluyó la cuchara porque me vio turista, porque me vio extranjero. Y os lo comen con la mano, ¿eh? Así, ñam, 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 como va. Pero, pues, la verdad, la cucharita se agradece. Shoe Bottom, buen provecho en Indy. Ay, sí, ya... Muy buen su pronunciación. Está quemando los pelos de la nariz esto, ¿eh? Provechito. ¡A su madre pica! No, pero pica muchísimo. ¡Ay, cañón! Ya me están explicando la razón por la que pica mucho. Es que, vean, tiene esto la guindilla verde, el chile verde. Que es esto de acá. No, y no manches, sí está pero duro, ¿eh? Mmm, pesadito, pesadito. La madre. ¿Por qué no el padre? ¿Por qué siempre la madre? Y siempre escuchando, dicen cosas y mencionan, esta madre, ¿por qué no dicen esta padre? Déjame saber en los comentarios. Tu abuelita de siempre. Pero, como si le hubiera rebanado cuatro chiles habanero, los molió. Digo rebanando. En el último video, yo no sabía esa palabra, pero ustedes comentaron y me dijeron que rebanas significa cortar. Entonces, ahora lo entiendo. Por su sabor, yo le daría su ocho, pero porque pica de amadres. Yo le voy a dar personalmente su seis. Sí, no me lo comería completo. Sí, seis es bien para eso, porque tampoco me gusta esa cosa. Lo que se suele comer en estos sitios, en los bollinales, son tali. Que tali como tali. Digo, bueno, otra palabra más de hindi, me está sorprendiendo a esa persona mucho. Digo bollinales. Bollinales es como un lugar donde puedes tener bollin. Y bollin es como comida. Entonces, bollinales es como lugar de comida. Ah, ok. Aquí dice tali. Bueno, no es tali, es tali, pero es igual. Y tali significa un platillo, bueno, un plato grande, que lleva tortilla y la comida, lentejas o vegetales o carne. Y todo completo se llama tali. Y puede tener muchas cosas. En India comemos así, cebollas crudas. Es como ensalada para nosotros. Pero comemos crudas así directamente en la boca y con comida. Y muchas veces de afuera como piensan, qué raro. Pero después yo encontré que en los países latinoamérica, también comen así, cebollas crudas. Déjame saber si comen o no. Puede ser muy vasto, ok. Y así lo vas mezclando todo. Y yo pedí esta tortilla que le llaman aluparata, que puede ser de muchas cosas. La masa es de papa con cebolla, ok. Básicamente la masa, la mezclan con la papita, con la cebolla, la ponen al comal, a la plancha, y ya queda esta tortillita sabrosa. Se acompaña con el yogur, se acompaña con las lentejas picantes, se acompaña con pickle. Mira, yo no sé cómo se llama pickle en español, pero yo sé que pickle para ustedes es como pepino hundido en, no sé, agua. Y eso es pickle para ustedes, ¿no? Pero en India, definición de pickle es completamente diferente. Eso lo que están mostrando, eso es pickle. Muy picante y muy sabroso. Mi favorito es de mango. Y si hay tiendas ahí de India, cerca de ustedes, compran una pickle de mango. Van a decir gracias a mí después. Sí. ¿Mango le pueden poner? Esto se come, obviamente, tradicionalmente con las manos. ¿Cómo es? ¿Partimos así? Bueno, tradicionalmente, solo con una mano. Pero dos también son bien. Está relleno de una. De hecho, le pusieron lo que es la papa, le pusieron lo que es cebolla. ¿Cómo funciona? Es agarras, lo haces como un taquito, llamémosle, y lo remojas aquí. Algo me dice que esto va a picar, pero duro. Aprovechito. Pues a ver, pica, pero tampoco así que tú digas... Rico, rico. Yo diría que sí pica rico. Ahora, el que sí me va a picar yo creo que muchísimo va a ser este, el pickle. Entonces, vamos a ver, vamos a bañarle. Aprovechito. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Este sí pica, pero duro y de una. De hecho, aquí les va un dato muy curioso. Se dice que en India, los lugares donde comen más picante son los lugares más calurosos. Porque dicen que esto hace que sudes, ¿no? Cuando comes mucho picante, estás sube y sube. Y esto ayuda a que mantengas tu temperatura corporal en óptimas condiciones. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Les hace sentido? La verdad, sí. A mí parece lógico. Porque sudas y sientes más fresco, ¿no? Pero no sé. ¿Qué opinan ustedes? A este, la verdad, yo le voy a dar su nueve. La verdad, muy rico. Si te comes nada más la tortillita, no habría por qué picarte tanto. Y es más como un acompañante. Esta no es una comida completa. Sigamos degustando. Después de tanta comida picante, hora de endulzarnos tantito. El paladar. India tiene unos dulces de verdad. Ahorita él va a comer el dulce más favorito de mí. Deliciosos. El más tradicional, sin duda, se llama gulab yamun. Gulab yamun. Es esta belleza que tengo aquí. Gulab significa agua de rosas y yamun significa masa, bolita de masa. Entonces, como nos lo dice su nombre, son bolitas de masa endulzadas con miel. Dos bolitas que son como unos 25 centavos de dólar. Provechito con todo y miel. Ah, sí. Eso es lo que mi boca necesitaba. Con esto se ha calmado el fuego. La verdad, está riquísimo. 10 de 10 a este postre. ¿Cómo les dije? ¿Cómo les dije? 10 por 10. Si ustedes van a probar, van a andar 20 por 10. Yo sé. Es muy rico. Necesitaba esto mi paladar. Necesitaba esto mi estómago. Ustedes saben que yo soy muy fan de lo dulce. Vamos. De regreso a las cosas saladas. Después de estos, probemos ahora un platillo más nocturno. Este es Milchibar. Bueno, si él dijo que es picante, eso es como picante por 10. El que estaba agarrando es un chile totalmente y freído así. Freído frito. Ajolote. Pues no. La verdad es que es un chile verde. Te lo venden en 20 rupias. No les dije qué significa. Milchibara es como... Milchibara significa chile en hindi. Y bara es como esa cosa que se pone como bolita frito. El mismo joven que me lo vendió aquí, me dijo así como de... Cuidado, carnal. Pica, ¿ok? Sí, cuidado. Para que este brother me diga que pica es porque debe picar mucho. Vamos a ver, vamos a probar nuestro Milchibara de 20 rupias. Híjole, estoy nervioso. Vamos a darle, provechito. ¡Ah, la madre, güey! ¡Ay, pica horrible esto! ¡Uh! ¡Ay, sí! ¡Ay, caramba! Oigan, no, sí. La verdad sí pica. Ok, sí pican. Es la única mordida que le voy a dar. Yo nunca he probado eso porque yo lo sé que pica muchísimo. Yo nunca he probado. Pero miren que no está tan mal. Me recuerda mucho, por ejemplo, en México, en mi país, comemos mucho algo que se llama el chile capeado. Muy similar. Déjame saber si eso también pica o no. Más o menos por ahí va la cosa. Más o menos por ahí va el sabor. Lo que sí este se siente muy, pero sumamente grasoso. Híjole, pues la verdad yo no lo pediría por gusto, pero entiendo por qué les gustaría a ellos. Vamos por más delicias, pero antes un poquito de yogur. Esto sí tiene mi lengua quemándose. Por supuesto no podemos estar haciendo un video de comida callejera en India sin hablar sobre pan factín. Un platillo, digamosle, que los indios ingieren para hacer digestión. Pan factí es algo complicadísimo. 45 centavos de dólar. Este hombre es un chef, ¿eh? This is art. Very nice, very nice. Pues bueno, probemos el pan factí, el platillo con el cual los indios hacen digestión y tienen buen aliento. Provechito. Es sumamente dulce, pero muy dulce. Pero mal no sabe. Sí diré que empalaga bastante. Anís, me faltó mencionar eso. Anís también le ponen, ajá. ¿Ya me supo el anís ahorita? Ya no estoy entendiendo de qué está hablando. Interesante. Y este me lo puedo tragar sin problema porque lo pedí sin tabaco. Si tuviera tabaco o no, pero si no tiene, entonces me lo puedo tragar. Si está, tu pan está con tabaco, tienes que escupir. Pero lo malo de eso, eso pan que no me gusta, es que las personas escupen en las calles así, abierto. Muchas gentes hacen así y quedan como sucios en las calles. Me lo puedo tragar. Sabe a todos los ingredientes. ¿Cómo me gusta? ¿Ahí lo tienen? Qué curiosa receta y qué complicada. Mira eso, eso es como chiles y un limón. Y eso es para no tener mal ojos. No sé si ustedes crean en eso, en mal ojos, buenos ojos. Entonces eso aleja los mal ojos que tienen las personas. Eso es el costumbre de... Este triangulito de masa que sostengo en mis manos. Oh, qué... Samosa, eso es samosa y eso es lo más rico y sin ninguna duda yo lo sé que Luisito va a fascinar con eso. 10 por 10 esto también. No es una pizza, es una samosa. Samosa es básicamente masa frita con vegetales adentro. Provechito. Vean la magia. La masa con la que la hacen es como dulce, sabe un poquito como a masa de hojaldre. Ajá, es como más dulcecito y... ¿Dulce? Pues la verdad no es dulce, es ensalada. Tal vez él probó por error una samosa dulce, pero normalmente eso no es dulce. Eso pica también. Les voy a enseñar. Ah, tiene nueces. Ah, guau. Oh, no. Tiene nuez de la India. No, no, no. Luis pruebo una samosa que no es generalmente samosa. Una samosa generalmente es con papas, con garbanz. Bueno, no garbanzo, pero... ¿Cómo se llama? Chicharitos. Pero eso, eso es otra cosa. Ah, caramba. Y a saprán. ¿O es anís? ¡Ah, es anís! La nuez de la India es muy cara. De verdad, la venden costosa. Obviamente. De verdad, la nuez de India es famosa. Yo no sabía. Qué bien. La verdad, está muy rico, ¿eh? Este, guau. Muchas cosas, una explosión, una fiesta de sabores en mi boca. Me ha encantado. Fan de las samosas de la India. Pero si fuera samosa original, habría fascinado más. Uff, este es uno de los clásicos de la comida callejera india. Se llama panipatashi. Bueno, eso tiene como dos, tres nombres en india. Aquí donde yo vivo, aquí se llama golgapa. Eso va a ser muy diferente para él, porque es muy rico, pero vamos a ver. Pica, tremendamente. Y básicamente es masa frita. Después se le hace un hoyo, es hueca. Le ponen adentro un puré de garbanzo con papa, a veces tiene cebolla, a veces tiene otros vegetales. Y lo bañan con camarindo, con chile. Provechito. Ay, es que desde que lo huelo ya me está quemando los pelos de la nariz. Provechito. Mira, ahorita, explosión. No. Eso no es manera de comer eso. A Luisito no enseñaron cómo comer. Eso tiene que comer directamente, completamente en la boca. Y después cuando muerdes, es como explosión de flabores, agua y todo. Y se mezcla y queda muy rico. Ay, ay, caramba. Explosión. Por suerte, este tenía mucha papa y también tenía mucha cebolla, lo cual está como haciendo menos el sabor del chilito. Pues amigos, amigas, ahí lo tienen. Un poco de la comida. La variedad de comida que se vende en las calles es muchísima. Hemos abarcado un porcentaje chiquitico, pero la verdad es que he quedado bastante satisfecho. Nos vemos, como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós. Me hubiera encantado que Luis probara más comidas de la India porque le faltan muchas cosas ricas también. Pero espero que lo regresara de nuevo. Y todos los platos que estaban en ese video, ¿cuál era el más parecido que tienes en tu país? Y ¿cuál era lo que tú quieres probar? Si quieres mi recomendación, empiezan con Samosa y Gulab Jamal. Y después déjame saber cuánto les gustó. ¿Cuál próximo video quieres que yo reaccionara? Comparten tus recomendaciones de los videos más populares de tu país. Entonces, nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense y namasté.